La amplia propuesta educativa de Belville y la zona fue desplegada en la Expo Educativa 2023, iniciativa de la Municipalidad de nuestra ciudad y organizada en forma conjunta con el Rotary Club local. Gran cantidad de estudiantes visitaron y tomaron contacto con la oferta formativa expuesta en más de 20 estands en el Polideportivo de Club Belville. Un hecho de robo calificado en Belville, actos de estafa con moneda extranjera en Idiazábal y el robo perpetrado en un local de telefonía celular en Canals, fueron esclarecidos por la Policía de la Provincia de Córdoba, que también concretó la detención de varias personas relacionadas con esos delitos. Las problemáticas de seguridad, acceso a prestaciones de salud y las falencias en materia de transporte fueron las preocupaciones expuestas por los candidatos legislativos de Creo en Córdoba, Francisco Arguello y Alejandra Galotti, a la hora de presentar sus propuestas para el electorado del Departamento Unión. Con un ámbito de distribución en crecimiento, el desarrollo de nuevos productos y la posibilidad de ingresar al circuito exportador, la firma local 4.8, que tiene como principal producción la elaboración de alfajores de arroz, apuesta a su futuro con mucha expectativa de expansión en manos de jóvenes emprendedores. Con una vigilia a desarrollarse este viernes y un acto protocolar que tendrá lugar el sábado en las instalaciones de la Escuela Normal. A partir de las 10.30, se conmemorará el 202 aniversario de la muerte del General Martín Miguel de Güemes, uno de los grandes artífices de la Independencia Nacional. ¡Suscríbete al canal!